Hergista de verduras y pollo. Dorar pollo en una olla con aceite y grasol. Cortar nabo, champiñón, charchas, cebolla, zanahoria y agregar las verduras a la olla. Por último, agregar caldo de pollo, azúcar, salsa de soja, sake y mirin. Dejarlo hervir hasta que esté cocido. Bananas ensaladas de bloques de soja y algas wakame. Hidratar el wakame seco con agua tibia y cortarlo. Luego, branquear brotes de soja en agua con sal y cortar la cocción en agua con hielo. Por último, poner el wakame y los brotes de soja en un bol y condimentar con sal y aceite de sesama. Aquí ya listo, guiso de verduras y pollo. Vamos a poner esta cerámica, plato hondo. Este color, este azul y blanco, es típica de cerámica coreano, ¿no? Y nuestro país también, claro que si nosotros aprendemos de ellos, entonces tenemos muchos colores de este azul y blanco. Así, vamos a poner abundante. Ahí está. Bueno, vamos a apagar el fuego. Aquí dejamos. Y último aquí, ya está empratado, ensalada de brotes de soja y wakame. Y por último, vamos a poner sésamo blanco, así. Y bueno, ahora vamos a ir a nuestro tatami y vamos a probar estos dos blancos. Vamos. Aquí sacamos galleta. Ahí está. Acá tenemos guiso de verduras y pollo. Aquí tenemos ensalada de brotes de soja y algas wakame. Bueno, esta cerámica es lo mismo que aquí tengo una gatito. Esto también es hecho de cerámica, ¿sí? Así, ¿no? ¿Sí? Este gatito, adelante tiene un dinero de aquella época de Samurai y su mano tiene así. Esta mano, para nuestro país es para que vengan gente. Esto es de tanto de negocios. Los occidentes hacen para que venga gente, hacen así de movimiento de mano, ¿no? Nosotros en Japón hacemos así. Por eso, mano del gato tiene así, para que vengan gente, ¿sí? Aquí yo tengo otro muñequito, ¿sí? Esto se llama Daruma. Ustedes vean, tiene un ojo solo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo puse mi meta y mi deseo, puse un ojo, ¿sí? Y falta un ojo. A un día cuando llego a mi meta, voy a poner otro ojo, ¿sí? Este Daruma es un movimiento especial. Tiene así, moviendo así, haciendo así. Mira, levanta, ¿sí? A veces bien, pasan cosas duras, tristes, pero siempre levantamos, vamos a tener ánimo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa, voy a decirlo como siempre, y tanakimasu, chao. Gracias. Gracias.